Ahora, en la tutoría de hoy lo que vamos a ver es el tema 1 y lo primero que vamos a hablar es qué es esto de la psicobiología, a qué se refiere, a qué estudia, cuál es su objetivo y demás, ¿vale? Entonces, en este primer tema, lo primero que vamos a ver es qué es esto de la psicobiología, a qué llamamos psicobiología, ¿vale? Qué subdisciplinas o categorías o subcategorías dentro de la psicobiología puedo encontrar, la etología, la etología de comportamiento, la etología de desarrollo, todas estas cosas, ¿vale? Y cómo se estudia dentro de la psicobiología, qué estrategias se utilizan, qué técnicas y demás, ¿vale? Venga, empezamos. Esto de la psicobiología, a vosotros, aquí os suena. Venga, psicobiología, comportamiento, biología, sabemos que la conducta o el comportamiento va a estar por un momento dado, ¿vale? Y que la parte biológica o la parte orgánica también, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ser una disciplina dentro de la psicología que estudia el comportamiento en función de un sustrato orgánico, ¿no? El objeto de estudio que tiene la psicobiología es el comportamiento humano, la conducta, ¿vale? Poner ese comportamiento humano en relación con unos procesos mentales que se desarrollan en él, ¿vale? Y poniendo especial énfasis en la parte, ¿qué? Biológica, en el sistema nervioso. Entonces, yo, como psicobiólogo, lo que quería estudiar será dar una explicación a ese comportamiento desde el punto de vista del sistema nervioso, de las neuronas, de las conexiones, de las sinapsis que se producen entre neuronas. ¿Bien? El paradigma en el que se mueve la psicobiología será este de aquí, de estímulo, organismo y respuesta. ¿Qué quiere decir este paradigma de estímulo, organismo y respuesta? Que entre lo que yo percibo por mis ojos, por mis manos, por mis sentidos, y que lo que yo emito como una respuesta tiene que ver algo en el medio, que es el organismo. Hay una variable ahí en el medio que está mediatizando. Por eso no todos estamos respondiendo de la misma manera ante los mismos estímulos, ¿vale? Yo donde me voy a centrar y que voy a querer estudiar es este organismo de aquí. ¿Qué diferencias hay? ¿Por qué se produce de una determinada manera y de otra? Este paradigma de estímulo, organismo y respuesta, ¿vale? Y que pone énfasis en esta variable que está aquí en el medio, se contradice mucho con otras corrientes como puede ser el conductismo, que me dicen que el organismo es como un libro en blanco, que no interviene, que yo puedo escribir con él, ¿vale? Y que ante unos mismos estímulos todos deberíamos responder, pues, de la misma manera. Bien, partiendo de este objetivo de estudio, de que yo estudio el comportamiento humano y la influencia que tiene el sustrato biológico, el sistema nervioso en ese comportamiento humano, yo me puedo ir a las causas orgánicas que están dentro, detrás de este comportamiento humano, más o menos lejos. Yo puedo decir, oye, yo me comporto de esta determinada manera, porque a lo mejor pues tengo un estímulo que percibo a través de mis ojos. O me comporto de esta determinada manera, ¿por qué? Porque tengo un antecedente biológico muy lejano, que está determinando, pues, que yo puedo estar erguido. ¿Me estáis pillando más o menos? O sea, yo en las causas de por qué yo no estoy comportando de esta determinada manera, me puedo dejar en el aquí y en el ahora, o me puedo ir a las causas más lejanas que pueden estar afectando mi comportamiento. Esas causas lejanas del comportamiento, le voy a llamar factores filogenéticos. ¿Vale? Y estarían formadas por el acervo genético de la especie a la que pertenece el animal. Yo, como ser humano, hay un hito en la historia vital de mi especie que hace que me pueda relacionar, que tenga un determinado comportamiento, que es, por ejemplo, el habla. Y eso es lo que a mí me distingue a lo mejor de otras especies. Pues si yo quiero basar o quiero estudiar mi comportamiento en función de esa historia, de esas causas lejanas, estaré estudiando los factores filogenéticos de la conducta. ¿Sí? Si ya no me voy tan lejos, sino que me voy a algo más próximo, oye, es que yo me estoy comportando de esta manera, no solo porque mis ancestros hayan tenido una determinada decisión, que a mí, por ejemplo, me hayan permitido hablar, también haber ido, tener un pulgar oponible. Si me voy más cerca y estoy buscando la interacción entre la dotación genética que yo tengo como especie y las interacciones que se producen con el medio ambiente a lo largo de la vida del individuo, estaré estudiando los factores contogenéticos. ¿Entendemos la diferencia? Vale, en esta interacción entre la dotación genética y el ambiente, hay periodos de un individuo que son muy sensibles, ¿vale?, a esas influencias ambientales. Esos son los factores genéticos y que estarían modulando de una manera muy grave o muy importante esa información genética, ¿vale? Un factor epigenético, por ejemplo, sería yo soy un individuo, un ser humano que tiene una dotación genética X, pero a lo mejor por un determinado factor ambiental, imagínate, la dieta que haya consumido mi madre durante el embalazo puede estar afectando que determinados genes se desarrollen en mí o no, o se desarrollen en mayor o en menudo medida. Eso sería un factor epigenético, ¿lo entendemos? ¿Vale? Esos factores epigenéticos pueden ser más o menos reversibles, ¿vale? Si un factor epigenético es reversible o recuperable por el individuo, ese quiere decir que hay una cierta plasticidad neuronal y esos factores epigenéticos no son fácilmente recuperables, estaremos hablando de un periodo crítico. ¿Sí? ¿Lo entendemos? ¿Vale? ¿Por qué yo puedo interactuar con vosotros? Porque tengo unos factores filogenéticos que han hecho que a lo largo de mi historia, ¿vale? O de la historia de mis antepasados, yo desarrollo unas capacidades, unas cuerdas vocales que permitan que tenga comunicación. ¿Bien? Además, son unos factores, ¿qué? Filogenéticos. Además, en mi dotación genética como especie, han hecho que yo no tenga problemas a la hora de nacer y desarrollar las cuerdas vocales y demás. Esos son los factores ontogenéticos. Y además, no ha habido ningún... Está pasando, ¿eh? No ha habido ningún déficit en la dieta de mi madre, en el nacimiento, que yo tengo una parálisis cerebral o cualquier cosa, que haya impedido que esos factores ontogenéticos se desarrollen. ¿Bien? Y ahora me voy a la aquí y ahora. Oye, yo me puedo comunicar con vosotros porque estoy haciendo un discurso, me estáis preguntando, os estoy contestando. Esas son las causas inmediatas de mi comportamiento. Y tienen que ver con la percepción de los estímulos. ¿Lo entendéis? ¿Por qué se produce una conversación? Pues porque yo tengo un acervo genético que ha hecho que como especie me pueda comunicar. Por encima, no he tenido ningún problema ni a la hora de nacer ni una paralicidita, que a mí me impía recibir el mensaje que estoy recibiendo a través de mis oídos. Y ahora estáis preciéndome una pregunta. Pues todos esos son las causas inmediatas, ontogenéticas y filogenéticas que están facilitando que yo pueda hablar con vosotros. ¿Bien? ¿Sí? Todo esto para estudiar el comportamiento, para estudiar la conducta, desde un punto de vista, todo tipo de conductas. No. La psicobiología se centra en el conjunto de manifestaciones públicamente observadas, reguladas por el sistema neuroendocrino, mediante las cuales el animal común, todo, en respuesta a un estímulo y por el perro, se relaciona activamente con el medio ambiente. Entonces, estas serían las conductas que son interesantes para la psicobiología. ¿Bien? ¿Sí? Venga, seguimos. Vale. Dentro de los factores filogenéticos, ontogenéticos y las causas inmediatas del comportamiento, ¿vale? Dentro de esos factores yo puedo agrupar las distintas subdisciplinas, ¿vale? De las que forma parte la psicobiología. ¿Sí? Entonces, ahora yo os voy a hablar corrientes de estudio dentro de la psicobiología que se pueden enfuadrar o que podemos decir que estudian los factores filogenéticos del comportamiento o que estudian los factores ontogenéticos o que estudian las causas próximas del comportamiento. ¿Vale? ¿Sí? ¿Me seguís? Dentro de las subdisciplinas que estudian los factores filogenéticos, aquellos que se remontan más atrás, ¿vale? Aquellas causas dejadas en el comportamiento, yo tengo la psicología evolucionista. ¿Qué estudia la psicología evolucionista o qué me dice la psicología evolucionista? Que para comprender y explicar plenamente la conducta humana y las características mentales que las hace posible, tengo que estudiar su historia evolutiva. Dentro de una disciplina de la psicobiología que se encarga de estudiar los factores filogenéticos o las causas lejanas al comportamiento, tengo la etología. ¿Qué estudia la etología como subdisciplina de la psicobiología? El comportamiento de los animales en su entorno natural y trata de buscar similitudes o diferencias entre una especie y otra. ¿Sí? Dentro de las disciplinas de la psicobiología que se encargan de los factores filogenéticos, aquellas causas más antiguas, ¿vale? Tengo la ecología del comportamiento, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace la ecología del comportamiento? Ve cómo el comportamiento de una determinada especie es producto de la adaptación al estadio, al estado en el que esa especie vive. Por último, dentro de las disciplinas de la psicobiología que se encargan de los factores filogenéticos o de las causas lejanas, tengo la sociobiología, que estudia las bases biológicas de las conductas sociales o de las causas lejanas de los animales, ¿sí? Esto como disciplinas de la psicobiología que se encargan de estudiar los factores del comportamiento que es más lejano es los que filogenéticos, ¿vale? Disciplinas que se encargan de los factores contogenéticos. Pues evidentemente, la genética tiene que estar por medio, en concreto, la genética de la conducta o cómo los genes afectan al comportamiento. Ojo, pero también cómo afecta el desarrollo de esos genes. Psicobiología del desarrollo, cómo los condicionantes genéticos son modulados a través de factores etigenéticos y durante las primeras etapas del desarrollo. Cómo es la dotación genética, ¿vale? Va cambiando, o los pesos de esos genes van cambiando a medida que el individuo se desarrolla. ¿Sí? Esto dentro de los factores contogenéticos. Las causas próximas. Por último, disciplinas que se encargan de los factores inmediatos. De lo que pasa aquí ahora, de lo que yo percibo, de los estímulos que recibo a través de mi sistema nervioso. Dos disciplinas que, aunque se parecen, son muy distintas. La psicología fisiológica y la psicofisiología. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Que en la psicología fisiológica yo intervengo en el sistema nervioso. Y estudio las bases biológicas del comportamiento intentando explicar los mecanismos fisiológicos que conducen a la actividad psicológica. Pero esto es mi punto de partida. Yo hago un tipo de modificación en el sistema nervioso. Viene a través de un fármaco. Viene a través de una estimulación eléctrica. Viene a través de algo, ¿vale? Y mi punto de partida es este de aquí. ¿Qué voy a hacer en la psicofisiología? La inversa. Estudio sin manipular el sistema nervioso. Los cambios fisiológicos que se producen en los humanos ante determinadas situaciones o tras la presentación de determinados estímulos. Un estudio propio de la psicofisiología sería ver cómo os afecta mi tazacardíaca, mis ondas cerebrales, la presentación de un estímulo al que yo le tengo miedo. No estoy interviniendo en ese sistema nervioso. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Desde el punto de vista de la psicología fisiológica, sí que mi punto de partida es intervenir en ese sistema nervioso. ¿Sí? ¿Lo entendemos? ¿No lo entendemos? ¿Nos queda claro? ¿Nos queda claro? Bueno, veremos. Bueno, después es como... Ahí está la psicofisiología, aquí se va a estar, no sé cuánto, ta, 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 ta. ¿Vale? Más, subdisciplinas que estudian los factores inmediatos de la conducta. La que estudia el peso de los fármacos. Estudio de las características estimulares de los fármacos y las drogas de abuso, así como la influencia sobre este efecto, tiene los aliados ambientales. ¿Por qué a unos los antidepresivos les hacen más afectos a otros? ¿Qué puede estar interviniendo en el medio y demás? Última disciplina. La psico-etocrinología. Estudia los mecanismos por los que las hormonas afectan a la conducta y los procesos psicológicos y cómo estos a su vez pueden influir en la liberación y funcionamiento de las hormonas. ¿Por qué el estrés está afectando el comportamiento hormonal? ¿Qué tiene relación entre uno y el otro? ¿Quién está afectando antes? ¿Quién está afectando después? Por último. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. La neuropsicología y la neurociencia cognitiva. La neuropsicología estudia qué determinadas estructuras cerebrales afectan a determinados procesos psicológicos. Y la neurociencia estudia los mecanismos biológicos subyacentes a los procesos más complejos, como puede ser la cognición, con un enfoque específico en los sustratos neurales de los procesos mentales y sus manifestaciones conductuales. ¿Bien? Entonces, bueno, bien, por un decir. Entonces, hemos partido de un punto de vista, de un objetivo muy amplio, que es definir qué es lo que va a estudiar la psicobiología. ¿Vale? Pues el comportamiento humano basándonos en un componente biológico, como es en el sistema nervioso. Pero vemos que ese objetivo, que es muy abstracto de por sí, yo lo puedo fragmentar en función de qué causas considero que están detrás de ese comportamiento, causas lejanas o filogenéticas, ontogenéticas o factores inmediatos, ¿vale? Y dentro de esos factores que yo estoy estudiando, de una disciplina u otra. Si yo lo que quiero estudiar es la historia evolutiva de una determinada especie y ver cómo esa historia evolutiva está afectando a su comportamiento en el aquí y en el ahora, estoy estudiando, ¿qué? Los factores filogenéticos. Y estoy dentro de una subdisciplina que es la psicología evolucionista. ¿Bien? Dígame. ¿Puede ser estudios futuros? Puede. O sea, ¿cómo lo va a cambiar? O sea, yo qué sé. ¿Logitudinales? ¿Logitudinales? O sea, ¿cómo el ser humano al que yo ahora de repente le inyecto en el sistema nervioso no sé qué va a responder a lo largo de tal? Sí. Puede ser. ¿Vale? Pero estarían afectando a un comportamiento, a una conducta futura que tendré que registrar. ¿Vale? Pero veis, empezamos por una cosa como muy abstracto para definir lo que es la psicobiología y vemos cómo realmente esto que es tan abstracto yo lo puedo fragmentar en función de si lo que me estoy centrando son esas causas más lejanos o si me estoy centrando en estas causas más inmediatas. Las causas inmediatas de un comportamiento siempre tendrán que ver con qué? Con la capacidad perceptiva, con la capacidad que yo tengo de percibir los estímulos que me rodean, no tiene nada tanto que ver con lo que es la historia evolutiva de un individuo. ¿Bien? Venga, no os agobiéis que la cosa no queda para tanto. ¿Qué estrategias de investigación? ¿Vale? ¿Cómo se plantea una investigación en psicobiología? ¿Vale? De lo primero, de lo que yo parto es de algo que me llama la atención, de la observación. Me haga un planteamiento general de un determinado problema. ¿Vale? Por ejemplo, si yo lo que quiero es estudiar, no sé, bueno, ahora lo hago de otra manera. Por ejemplo, yo como profesora me doy cuenta que todos los estudiantes que vienen al Centro Asociado de la Universidad de Pontevedera a la clase de Fundamentos de Psicobiología son morenos. No tengo ningún rubio, no tengo ningún parrero rojo, no tengo ningún castallo. Este es mi problema. Esto es lo que yo observo. Esto es lo que yo quiero estudiar. Pues quiero estudiar el motivo por el que todos los estudiantes de Psicobiología del primero que vienen al Centro Asociado son morenos. Ante esa pregunta, lo que he hecho observable, yo me planteo unas posibles hipótesis, unas posibles contestaciones, unas posibles explicaciones. Entonces, ¿vale? Ojo, las hipótesis que yo me planteo siempre tienen que estar relacionadas con qué? Con el planteamiento general del problema. Y esas hipótesis tienen que ser verosímiles, comprobables y relacionadas con conocimientos previos. No me vale que yo hipotetice diciendo, no, es que los estudiantes son todos morenos, cuando bajan por las escaleras, cojo un extraño y se tienen el pelo. ¿Vale? Tengo que buscar una explicación o una hipótesis que esté relacionada con el objetivo que yo quiero estudiar. Oye, pues resulta, con estudios previos, con conocimientos que tengo sobre la causa, ¿vale? Y que sean verosímiles. Pues resulta que en Pontevedra hay una mutación de un gen que hace que el 90% de la población pues tenga el pelo moreno, por ejemplo. ¿Vale? Y que esa hipótesis que yo me estoy planteando, que simplemente es la contestación del propio problema, sea verosímil, sea comprobable. Pues hay una mutación de un gen. ¿Vale? Yo no me puedo plantear una hipótesis que sea, pues resulta que en la migración de los antepasados de no sé qué, porque tengo que ser capaz de comprobarla. ¿Bien? ¿Cómo la voy a comprobar esa hipótesis que yo me planteo? Mediante un proceso de contrastación empírica, mediante un método que se llama hipotético-deductivo. Desde estas hipótesis, ¿vale? Yo me planteo, pues, una explicación. Y puede ser mediante observación o mediante experimentación. Si yo trato de darle una explicación al problema mediante la observación, yo no intervengo. Simplemente voy viendo que año tras año, año tras año y año tras año, ¿vale? Los estudiantes de Psicología de Fundamentos de aquí de Primera son todos morenos. Y año tras año veo en las estadísticas que se publican en la provincia de Pontevedra que todos sus habitantes tienen el mismo gen. Yo aquí no estoy interviniendo de ninguna manera. Simplemente estoy observando. ¿Vale? Si yo quiero contrastarlo mediante una experimentación, es cuando ya me pongo... A ver, voy a controlar. Voy a controlar. Voy a hacer unas mediciones al respecto, yo que sé, de lo que sea. Voy a agruparlos por localidades para ver si tienen algo que ver con el radio de distancia que tienen como el centro asociado, ¿vale? Aquí me voy a plantear unas variables, que ahora hablaremos de ellas. Independientes y unas variables dependientes. Después de hacer todo este proceso, de plantear un problema o unas hipótesis y hacer una contrastación empírica, ¿vale? El resultado de lo que yo consiga será una ley científica. Pues resulta que todos los estudiantes son o tienen el pelo moreno, o tienen un defecto en el gen 25 a la altura del alelo, no sé cuánto, titití, que hace que se plantee como recesivo el pelo rubio. Y si además esta ley científica tiene relación con otros estudios del mismo tema, etcétera y demás, formará una teoría formada por varias leyes científicas. ¿Bien? ¿Lo entendemos? ¿Sí? Vale. Vamos a aclarar lo que es la variable independiente, la variable independiente en esto de la experimentación. ¿Sabéis lo que es o nos sabéis lo que es? Más o menos, ¿no? Vale. Estrategia de intervención en una investigación de tipo experimental, en la que yo voy a intervenir, en la que yo voy a participar, en la que yo voy a modificar algo. Si yo hago una estrategia de investigación experimental que voy a llamar conductual, la conducta me actúa como variable independiente y el organismo me actúa como variable dependiente. Yo manipulo el ambiente y hago una medición sobre el organismo que me actuará como variable independiente. ¿Qué diferencia hay entre una variable y una dependiente y una variable independiente? Si yo me estoy planteando una investigación de cualquier tipo, la variable dependiente es lo que yo quiero medir, ¿vale? Y la variable independiente es lo que yo voy a manipular. Olvidaros esto de aquí que ahora lo veremos con calma. Imaginaros que yo quiero investigar, que es el mismo ejemplo que les puse a los de psicología y fisiología. Imaginaros que yo quiero investigar la eficacia de cuatro programas de entrenamiento en la pérdida de peso de los individuos, ¿vale? La pérdida de peso va a ser mi variable que dependiente es lo que yo voy a comprobar para ver cuáles de estas cuatro variables independientes son más eficaces o no en el planteamiento concreto, en el problema concreto que yo me estoy planteando, que es reducir la obesidad, no sé cuánto, pipipi. Y los distintos programas de entrenamiento van a ser mis distintas variables independientes que son los que yo sé, las que voy a modificar. Pues a un grupo le daré un programa de entrenamiento que sea zumba. Al otro le voy a dar, uno que sea bicicleta. Al otro le daré aeróbic y al otro le daré elíptica, por ejemplo, ¿vale? Y lo que hago es coger a mi muestra que seréis vosotros y prepararos. Y decir, pues vosotros vais a hacer zumba durante una semana, tres veces a la semana, vale, 50 minutos, vosotros, misma cantidad, mismo tiempo, tal, bicicleta, tal y tal. Estas variables independientes, ¿vale? Estos programas de entrenamiento son mis variables independientes. Y lo que yo voy a medir para saber si consigo mi objetivo o no, va a ser mi variable dependiente, que en este caso será el qué? El peso. Vale, pues en una intervención del tipo conductual, la conducta actúa como variable independiente. La conducta del determinado animal, yo es la que voy a modificar los factores ambientales que estén afectando esa conducta, ¿vale? Y el organismo debe actuar como variable de tipo dependiente. Y os pongo este caso. Quiero ver cómo distintos programas de reforciamiento están afectando a las conexiones dopaminárgicas de una rata y cojo cuatro o cinco ratas. Y a unas les doy un programa de reforzamiento fijo, que siempre que pulsen una palanca reciban una recompensa. A otras les pongo un programa de reforzamiento que sea en función del tiempo, pues que reciban el reforzamiento cada vez que pasen cinco minutos y pulsen la palanca. Y a otras, un programa de reforzamiento que esté basado en el número de veces, pues que pulsen la palanca diez veces y reciban reforzamiento. ¿Bien? Lo que yo estoy modificando son los factores ambientales, la conducta de ese individuo. Dijo, por tiempo o por tal. Y lo que yo estoy midiendo es el organismo. Cojo a esas ratas después del programa de reforzamiento a las que he sometido, las sacrifico y veo cuáles tienen más ensanchadas las conexiones dopaminérgicas de no sé qué. Esto es una intervención. He dicho que, conductual, la conducta es mi variable independiente. La intervención de tipo somática es al revés. Es el organismo mi variable independiente. Y la conducta actuará como variable dependiente. Os cojo esta misma rata y le doy lesiones en estructuras cerebrales y vean cómo afecta, por ejemplo, a la conducta de orientación o a la conducta de apareamiento o a la conducta de lo que sea. ¿Lo veis? ¿Entendemos? Vale. ¿Esto te quedó claro? La intervención conductual. Pues aquí es al revés. Tú que estás interviniendo en la conducta. ¿Vale? Aquí lo primero que haces es intervenir en un organismo. ¿Y qué coges? A lo mejor cuatro o cinco pongo en las ratas porque tengo ahí la imagen para acordarme. ¿Vale? Y tú quieres estudiar. Pues imagínate qué partes del tálamo, del encéfalo de una rata, están detrás de la conducta de orientación en un determinado laberinto. Pues acoges a una rata y le haces una lesión en el núcleo ventrometrial del tálamo. Y a la otra, en el núcleo ventrolateral. Y a la otra, en el núcleo lateral. ¿Vale? Y coges. Y lo primero que haces es manipular la rata, el organismo, su encéfalo. Le haces una lesión en una estructura. ¿Vale? Y después lo que mires es la conducta. Pues resulta que aquellas ratas a las que has hecho una lesión en el núcleo ventrolateral no tienen afectado su conducta de orientación en el laberinto. Encuentran bien. Bim, 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 bam, bam, bam. Las que las has hecho en la lesión en el núcleo lateromedial, pisipisán. Y resulta que las que has lesionado específicamente el núcleo pitití, se pierden, no son capaces de tal. Esto es un tipo de intervención somática. ¿Bien? Vale. Por último, si yo voy a observar, si no voy a intervenir, ¿vale? Lo que voy a hacer es una aproximación correlacional. Voy a observar con variaciones entre medidas biológicas y conductuales. Oye, yo por motivos éticos, a lo mejor, ¿vale? No puedo coger y a una persona que está embarazada, pedirle que voluntariamente deje de tomar yodo, deje de tomar una determinada vitamina, porque puede a lo mejor causar daños al feto. Pero sí que puedo poner en relación. Oye, resulta que el peso de los recién nacidos es tal, tal, y tal, y tal. Y al mismo tiempo le estoy haciendo a las madres esta analítica que me está dando, esta, esta, esta vitamina, esta cantidad y tal. Puedo poner en relación esas dos variables. Lo estoy interviendo, ¿vale? Ahí lo que estoy haciendo es hacer una aproximación de tipo correlacional. ¿Bien? Y es lo que se hacía antiguamente con muchas personas que tenían lesiones en el encéfalo. Ponían en relación, ¿vale? Donde se producía la lesión, ¿vale? Con los déficits conductores que tenían. No ocasionaban una lesión encefálica a una persona totalmente sana para ver cuál era su afectación conductual. Sino que ponían en relación distintas afectaciones con demás. ¿Bien? Vale, ojo, atención. Primer cambio que se produce respecto a el libro del año pasado y el libro de este año. Bueno, yo lo que os voy a explicar en este momento, el año pasado entraba como texto normal y habitual y como parte del tema. Ahora, en el libro de este año, está como pies de foto. ¿Vale? Tenéis una imagen y tenéis el texto abajo. Como no hay en ningún punto donde me digan que los pies de foto no entran para el examen, yo os lo voy a explicar por si acaso. ¿Vale? Pero es el único cambio que se ha producido respecto al año pasado. ¿Bien? ¿Me entendemos? Vale. ¿Cómo es eso? ¿Alguien tiene un libro del año pasado? Sí, yo te cuento el año pasado. Vale, pues mira, el año pasado en el libro... Sí, venía la foto... No, no, venía la foto. Sí, venía la foto. Sí, venía así, ves, a la que te viene una aspiración. Pues ahora venía aquí, como la figura 1-4, como una aspiración a una figura. Como no lo he eliminado en este marzo, yo tengo miedo que caiga un poquito de otra luz para la que va con esa aspiración. Por eso os lo voy a explicar. ¿Vale? Y los que tengan el libro del año pasado con respecto a este van a ver que el cambio se produce ahí. No quiere decir que este tema no entre. ¿Vale? Lo que quiere decir que lo han como por dentro de un libro. Lo han puesto como una letra más pequeña y ha gestionado una imagen. Sí, pero digamos, también está en el del año pasado. En el año pasado está. Está. O sea, el que estudie por el año pasado va a tener este texto. Va a tener este texto a continuación. Y el que estudie por el libro de este año, que se acorde que tiene unos pies de fotos, pues el libro, con el texto, que le puede caer. ¿Vale? Vamos a ver. Hemos hablado hasta ahora de estrategias conductuales, estrategias somáticas, estrategias correlacionales y demás. Hemos visto como en un determinado momento interveníamos sobre la conducta. O interveníamos sobre el organismo. O medíamos el organismo o medíamos la conducta. ¿Vale? Bien. Estéis todos situados. Entonces, eso me quiere decir que en un determinado momento yo o lesiono algo o mido algo. ¿Vale? Si puedo medir algo, una estructura cerebral. Una vez que el sujeto o la rata ha fallecido, como es también el caso ahora de la aproximación conductual, o puedo medir una actividad cerebral que se está produciendo mientras que el sujeto está habido. ¿Vale? Esto es lo que voy a explicar ahora. Las técnicas en concreto, ¿vale? Cuando yo estoy haciendo un estudio de lesión, por ejemplo. Los estudios de lesión son los que se dan en una disciplina como la que. Neuropsicología. Que quiere estudiar qué determinadas estructuras cerebrales están en qué. O están afectando determinadas conductas. ¿Vale? Los estudios de lesión me dicen que la destrucción de una de las zonas del encéfalo altera las funciones que se alojan en esa estructura del encéfalo. ¿Vale? Y que esa zona las controla. Y en consecuencia, están afectando a esa conducta. ¿Bien? El antecedente de los estudios de lesiones está en este señor de aquí. Que determinadas preguntas os dice. ¿Vale? Que se llama. PINEAS. ¿Qué? ¿Lo habéis leído en algún momento dado? Pues este señor, ¿vale? Es, por decirlo así, el antecedente histórico que propició los llamados estudios de lesión. ¿Qué le pasó a este hombre? Este hombre era un guerrero de la construcción de ferrocarriles que estaba totalmente tranquilo, ¿vale? Haciendo las vías por donde van los trenes. Y su trabajo consistía en meter un poco de dinamita en un hoyo, taparlo con un poquito de tierra. En una barra. Claro. Y darle como una barra, ¿vale? Para aplanarlo. Pues en una de estas se le fue la mano, no tapó la pólvora con la barra, simplemente golpeó la barra con la dinamita. Y la barra salió y le atragasó esta zona de aquí, ¿vale? Le quitó el ojo izquierdo y le destrozó parte de este lóbulo frontal. Estamos hablando del año, no sé, 1800 y pico y demás. La gente se sorprendió que no se curiese solo del golpe. Resulta que el tío no solo no se muere, sino que simplemente pierde la conciencia en estos dos minutos y enseguida vuelve a hablar, no sé cuánto, pu, 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 se pida. Se cura de la infección que le produjo la de la barra y el tío siguió teniendo una vida totalmente normal. Normal en apariencia, pero de ser un tío totalmente educado, muy respetuoso, pasó a decir tacos, a insultar y demás. Entonces tuvo un cambio que, conductual, estaba asociado a una lesión en una zona específica. Pues este es el antecedente histórico del origen de los estudios de lesión. Ahora los estudios de lesión no se producen de esta manera, sino que se producen con un aparato como este, que se llama un aparato estereotáxico. Este aparato estereotáxico lo que permite es fijar el cráneo, ¿vale? Para que no se mueve y permite a la persona hacer lesiones exactas y guiadas por un atlas estereotáxico. ¿Vale? ¿Qué queda? ¿Destrozar? Destrozar zona. ¿Vale? En los estudios de lesión yo lo que estoy haciendo es meter aquí a la cabeza de la persona y mediante fijado con unos tornillos metiéndole una serie de cánulas, estoy destrozando zonas concretas del encéfalo, ¿vale? Y viendo qué conductas están afectadas después. Uno de los tratamientos que hay para los temblores del Parkinson, no lo ha visto nunca, es esto de aquí. Producir lesiones en los centros motores para tratar de controlar el temblor. ¿Vale? ¿Qué pasa? Es muy importante que cuando tú haces un estudio de lesión con este tipo, ¿vale? Sepas ver cuánto de la lesión se produce porque tú quieres lesionar específicamente esa zona y cuánta lesión se produce simplemente por el hecho de fijar el cráneo, pasar una cánula y demás, ¿vale? Entonces hay que controlar muy bien, ¿vale? Las lesiones que se producen por eso y cuáles son por el experimento, por el procedimiento, ¿vale? Este mismo proceso de un estudio de lesión se puede dar a la inversa, estimulando, pasando una corriente eléctrica, ¿vale? ¿Lo entendemos? ¿Eh, chicos? Esto, si lo que yo quiero hacer es estudiar, por ejemplo, qué determinadas zonas, controlan una determinada conducta y demás. Si lo que yo quiero es registrar la actividad que tienen las neuronas de mi encéfalo, ¿vale? Puedo registrar cómo se comunican entre ellas, la sinapsis, ¿vale? Puedo registrar cuánto comen, cuánta glucosa consumen y cuánto oxígeno consumen, ¿vale? Eso me estará dando una idea de cuánta actividad hay en una determinada zona, ¿vale? La actividad eléctrica la puedo medir con microelectrodos o macoelectrodos que las pego a la base del cráneo y me dan una idea aproximada de dónde están o de qué grupos neuronales están funcionando, ¿vale? La actividad metabólica la puedo medir con qué? Con sustancias radiactivas, ¿vale? Que sean a lo mejor parecidas a la glucosa, ¿vale? La 2-desoxiglucosa y que me están indicando qué zonas de mi encéfalo comen más, ¿vale? Mis neuronas se comunican entre ellas por un impulso nervioso, pero también necesitan oxígeno y alimentación. La única manera que tienen mis neuronas de comer es a través de la glucosa, ¿vale? Si yo meto una sustancia radiactiva, ¿vale? Asociada a la glucosa, cuanto más coman mis neuronas, más actividad tendrán. Y podré estimar qué partes de ese encéfalo están más activos a través de una radiografía. Eso se llama esto, autoradiografía o radiografía funcional. Y por último, puedo estudiar los genes que están activos, ¿vale? Y que son los precursores de las determinadas proteínas. ¿Sí? Estáis hechos un lío, ¿no? Vale, vamos a ver. Te quedaste con todo lo que son las teorías, ¿no? De las distintas subdisciplinas, la neuropsicología, toda esta historia y demás, ¿vale? Yo ahora me planteo una investigación concreta. Y ahora ya no me tengo que ir tanto en la disciplina en la que me muero, sino en la técnica concreta que voy a utilizar. Vale, resulta que yo digo que el tálamo afecta a, yo qué sé, lo voy a poner, los procesos de memoria. Vale, muy bien. ¿Cómo vas a saber que lo que tú dices es así? Pues tienes varias opciones. Punto número uno. Lesionar el tálamo y ver si realmente hay un proceso de memoria detrás que se comprometa. Eso es lo que he hecho, ¿vale? En estos estudios de aquí, en los estudios de lesión, ¿vale? Ojo, pero es que ese mismo objetivo que tú te planteas, no hace falta que lo hagas lesionando. Lo puedes hacer midiendo la actividad que tienen esas neuronas del tálamo, ¿vale? Esos son los estudios, los registros de la actividad neuronal, ¿vale? Oye, yo quiero saber si el tálamo afecta a los procesos de memoria, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a obligar a la gente a que memorice determinados pasajes y voy a ver qué neuronas están activas mientras que hacen ese proceso de memorización. Pues eso es un estudio que registra la actividad neuronal. Vale, bien. ¿Bien? ¿Hasta aquí sí? Vale. Bien. Voy a medir cuánto de activas están esas neuronas. Vale, pero es que las neuronas a mí me miden señales. Por un lado, me pueden emitir señales eléctricas, que son las que me están diciendo que una neurona se está comunicando con otra. Y por otro lado, ojo, es que las neuronas me comen glucosa y me respiran oxígeno. Entonces, yo son tres registros que puedo estimar para saber si una neurona está activa o está inactiva. Puedo medir facilidad eléctrica a través de estos macros o microelectrón o dos. Oye, pues resulta que cojo, pongo electrodos a lo largo de todo el cuero cabelludo, pongo electrodos a través de toda esa cabeza, y cuando le digo a la persona que memorice, solo se activan estas neuronas de aquí, pues estas neuronas estarán afectando a esa conducta de memorización. Y yo, oye, espera, es que yo no tengo microelectrodos, no tengo macroelectrodos, no puedo registrar la actividad neuronal a través de ellos. Tranquilo, tú puedes registrar la actividad metabólica que esas neuronas tengan. Yo sé que las neuronas consiguen glucosa. Bueno, pues cojo una solución radiactiva y la mezclo con esa glucosa. La meto en el organismo. Y obligo a los conejillos de indias que se presten a hacer semejante investigación, a que memoricen una determinada frase, un determinado pasaje, una historia y demás. Cuando pasa ese proceso de memorización, haga una radiografía. Y resulta que se disparan o se señalan esas zonas que han consumido más glucosas. Esas zonas serán las que estarán detrás de ese proceso de memorización, o esas neuronas. ¿Lo entendemos? He registrado la actividad neuronal, pero por un lado he registrado esa actividad neuronal eléctrica, y por otro lado he registrado esa actividad neuronal metabólica. Esta es la que se basa en los genes. Y es la que me dice que las neuronas cuando están activas, ponen en funcionamiento determinado tipo de genes, que ponen en funcionamiento determinadas proteínas. Proteína FOS. Esto implica que yo esas proteínas las marco, y que también en un determinado momento coja ese cerebro, lo seccione y demás, y lo tinte para saber qué partes han estado más activas. Pero todas estas, aquí está la actividad neuronal. Bien a través de electrodos, bien a través de glucosa con un marcador relativo, bien a través de proteínas. Bien, ojo, estas técnicas de estudio implican que yo intervenga en el sistema nervioso en momentos a lo mejor para hacer un determinado daño, porque estos electrodos están fijados a la piel, al culo de ayudos. Aquí implica que yo meta una sustancia radiactiva, y aquí implica que en un determinado momento seccione el encéfalo para hacer una tensión. Entonces, estos procesos, yo los podría hacer a lo mejor con animales, que están abiertos. Sé que hay muchos animalistas y demás, pero que se hace investigación con animales con esto. Pero yo no puedo poner a una persona de manera voluntaria, oye, mira, ven aquí, que te voy a poner aquí un gen de expresión temprana, tú tranquilo, que después ya te fragmento el cerebro, te lo tiño para ver con el solos tal. Esto yo no lo puedo hacer como humanos, pero como humanos yo puedo estudiar el funcionamiento de su cerebro mientras que ellos viven sin sacrificarlos. ¿Cómo lo voy a hacer? Mediante los registros electrofisiológicos, si lo que quiero medir es la actividad, ¿qué? Eléctrica de la neurona, ¿vale? Para medir la actividad eléctrica de las neuronas en un cerebro humano, tengo dos técnicas. Por un lado, el electroencefalograma, que te está dando la actividad eléctrica que tienen determinadas regiones del encéfalo. Y te están diciendo qué regiones están activas en un periodo temporal. Tiene una buena localización temporal, pero no te sabe estimar muy bien dónde se está produciendo esa actividad. Te registra muy bien que cuando yo escucho un sonido o un golpe, de repente el cerebro, por decirlo así, se altera. Pero no te sabe decir si se altera más el lado derecho o el lado izquierdo, ¿vale? Para registrar muy bien dónde se produce el cambio, tengo el magnetoencefalograma, que lo que hace es medir los campos magnéticos producidos por la actividad eléctrica del cerebro. Y me permite localizar esa actividad. Oye, es que la actividad se está produciendo en el lóbulo parietal, que está aquí, o en el lóbulo frontal y demás. Y el magnetoencefalograma me permite medirlos en un cerebro humano vivo. Venga, que termino, que así os vais con todo el rollo para casa. ¿Qué más puedo medir en un encéfalo humano? ¿Puedo medir a través de qué? De las resonancias magnéticas, tanto si son de tipo nuclear como si son funcional. La resonancia magnética nuclear lo que me hace es una buena imagen tridimensional y un encéfalo, distinguiendo muy bien dónde están las circunvoluciones, dónde está el demás y tal, tal, tal. Pero no me está registrando qué actividad o dónde se está produciendo la actividad en este encéfalo. Pues yo podré ver, por ejemplo, que este encéfalo tiene unos ventrículos muy dilatados, muy pocos dilatados, o que tiene a lo mejor un tumor en esta determinada zona. Pero no me está diciendo qué zona está activa cuando yo, por ejemplo, estoy leyendo o estoy haciendo un cálculo matemático. Para eso necesito una resonancia magnética funcional que me detecta el consumo de oxígeno de razones cerebrales y que no utiliza marcadores radiactivos. Porque lo único que me está diciendo es qué zonas del encéfalo están consumiendo más oxígeno que otras. Pero tú me la pregunta. ¿Esto no lo podías colgar en...? Sí, yo os lo cuelgo. ¿En dónde? Digamos, el PowerPoint y esto. Sí, eso os lo dejo en el foro, no os preocupéis. ¿Me lo dejáis en el foro? Sí, sí, sí. No os preocupéis que yo os lo dejo en el foro. Bueno, vale. Espera un minuto. Precedente a esto está el TAC y el TEP. El TAC, que no deja de ser una radiografía, que discrimina muy bien entre zonas, ¿vale? Que son más o menos densas, pero no te da una imagen tan específica como la resonancia magnética. Y el TEP, que te mide la actividad pero a través de un marcarío radiactivo, ¿vale? Tiqui, 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 tiqui. Entonces, en las técnicas de neuroimagen, las que son más precisas son las resonancias magnéticas. Antes que el TAC y el TEP. pero unas te miden estructuras o te localizan determinadas cosas y las otras te registran actividades o tareas la resonancia manética funcional y el TAC están diciendo cómo está el encéfalo dónde se produce una determinada lesión dónde está un tumor y la resonancia manética funcional y el TEC lo que están diciendo es qué parte del encéfalo está más o menos activo cuando da una determinada actividad ¿bien? ¿bien?